Una nueva modalidad de hurto es el denunciado por un ciudadano que luego de retirar dinero de un banco es abordado de una manera muy particular y terminan hurtándole los retirados del banco y otras pertenencias tal y como lo denuncia en este audio. Yo estaba en Bancolombia, saqué una plata, hice unos pagos y me vine para el restaurante y de pronto pasa alguien y me toca el vidrio, el vidrio me dice, pana viene pinchado, pero el man siguió, entonces me fui para el trébol de una vez, antes como dos cuarenta llegara el trébol pasa otro man y me dice, uy mano eso va echando chispas, mejor pare y revise, entonces ahí si pare y yo me bajé y mire, en eso llega otro man y me dice, uy mano como que he pinchado, si quiere venga yo le ayudo a despinchar, tranquilo que ahí rapidito yo soy mecánico o algo así me dijo el man, entonces yo pues me quedé así como cabezón pero sin embargo dejé que me prestara la ayuda, eso fue al frente de unas casas ahí, cerca del restaurante La Barra. En registro de video quedó grabada la forma ingeniosa con la que actuaron los delincuentes. Yo estaba ahí con el man todo el tiempo, pero yo no me percaté del otro lado del carro, o sea el man como llegó solo en una moto, pero después miramos las cámaras de una casa que estaba ahí, el carro quedó al frente de una casa, la cámara grabó todo, se ve cuando llega otro man, por otro lado me abre la puerta, la puerta mía del conductor y ahí agacha la mano y me saca un bolsito, se me llevó una plata, papeles, todo, entonces toca estar en la alerta y el carro tenía un puntillón que muy seguramente me la dejaron ahí puestecita ahí cerca del banco donde yo parqué el carro, entonces en la juega muchachos y ojalá por lo menos aparezcan mis papeles. Las autoridades han prevenido a la comunidad sobre este nuevo modo superándi de los cacos.